20 años, amigos míos que todos lo creen, hace 20 años, hace dos décadas se instaló este ejercicio de vender productos, digamos, pintorescos, atractivos, pero en su gran mayoría es chanta porque no cumple con lo que aparece en el centro de televisión. ¿Es una televisión por cable? Absolutamente, y de hecho comenzaron a comprar ciertos espacios, obviamente, en la televisión abierta, de hecho son tan exitosos, hay un gran tan buen negocio detrás de esto, que hasta el día de hoy siguen existiendo, pero nos vamos a hacer cargo de aquellos que en algún momento marcaron nuestra memoria afuera, que te dicen, Hola, el del juguetesador, ese tipo que era... Está por supuesto, grande, grande Tony, bueno, púchate eso, Tony Lilo, bueno, pero vamos a partir con esto, según este producto, bastaba con que uno caminara ciertas horas al mes y te prometía bajar 8 kilos, No, 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 más fácil, era una zapatilla con una acupuntura y te iba haciendo masaje en las patitas, mira, viejo, uno de los grandes productos de los programas, llave ya, mira. Ustedes de aquellas personas que han probado todos los métodos para adelgazar pasando hambre, ni le gusta ir al gimnasio, si no quiere estropearse la salud con pastillas adelgazantes, si no quiere gastar más dinero en tratamientos médicos, y si no tiene voluntad de seguir una dieta, entonces plantilla Slim es la solución. 9 kilos menos en 30 días, no pierda tiempo, llame ya al 209-6001. Ojalá, la mina ya partió así, pues ni siquiera se dio la molesta, es decir, así era antes, y la mina siempre ha sido así de recta. Era una estafa, era una estafa, es que yo creo que... Nadie puede adelgazar sin comerse. Perdón, perdón, y me equivoqué, 9 kilos en 30 días, garantizado o se vuelve tu dinero, chale. No te crees. Vuelve a cabo y dice, no pase hambre, no gaste plata en gimnasio, se puede luxar. No se intoxica con medicamento. La idea de esto fue hacer un espacio donde cagarse a la gente y vender cualquier cosa, digamos. Bajo la lógica de que para todos productos hay un comprador o no. Pero tiene, es que sabe que tú no te llevas un salón, pero tiene un cierto factor como religioso, mala onda. Y es una mierda. Como sigue comiendo lo mismo, sale a comer, sale a bailar, sigue tu vida igual, pero ponte eso. Baila mucho. Baila mucho. Los productos milagrosos aún no han sido inventados y estos no son los casos. La gente igual se queda pegada mirando esto, como que igual la cree y la piensa de poder arresultar. De hecho, a pesar de saber que no te va a funcionar la mayoría de las veces, como que hay predispuesto a que sea malo, pero... Igual lo compra. Y eso es porque uno resista a nadie. Es verdad, si uno dice ya, ok, me tincó. Y empezáis a darle un poco de vuelta, no hay por dónde, po, po, po. Es una mierda. Podría ser un reflexo de rabia, de repente. Yo he estado, yo he estado, varias veces a punto de comprar, por ejemplo, una máquina que pinta. Aburrido de pintar con la brocha. Pero dan ganas de comprarte, guay, que no necesitas. Claro, pero necesitas. Dicho, me la compré. Me la compró, pintor. Me la compró mi señora, se la compró. Pero ahora tiene que ir al cernac y tirarle las plantillas porque no... Bueno, usted da un día en la plata, pero fíjate que todo este negocio está basado en aquello que les da lata y ir a cobrar el dinero de vuelta y finalmente hay ganancias. Como por ejemplo pasa con esto. Según algunos, hasta el día de hoy existe que todo funciona. El cinturón inteligente. No quieres hacer el calcio y todo lo demás. Te ponía una banda que... Y todo lo demás. Y según esto, esto es lo que ocurre con tu cuerpo. Atención, mira. Llame ya. Quebramos el nuevo Abtronic X2. La imagen termográfica prueba que el Abtronic en verdad genera estimulación muscular superior en comparación con el ejercicio tradicional. Ahora puede tener un sistema de tonificación corporal completo. Llame ahora y obtenga su sistema Abtronic X2. Sus abdominales esperan. Llame ahora. Recuerde 744-800. Bueno, y para ejemplificar, para que quede claro, vamos a ver la visión termográfica como el depredador. ¿Qué importa? ¿Qué tiene que ver? Es como que estoy quemando más calorías. ¿Y si lo pones? ¿Sabes al pase? Yo tenía un amigo que hizo esto. Y en realidad te juro por Dios. No, yo no. Y en realidad te juro por Dios que te aspiraba. Y no sé por qué. Si en realidad te había estado... ¿Pero crees que yo creo que lo mire que amarras un chalet con aguata? Me compré ese mismo. ¿Ya? Con la chiquitita. Pero bueno, no necesitaba. Mira cómo quedó. Ya perfecta. Ya me quedó. Mira, mira cómo quedó. Mira, todavía tengo, todavía tengo la tu gana. Mira, tiene los oblicos. Mira, tu tuita. Mira, la imagen termográfica por ahí. Ay, perdón. Ya, perdón. ¿Qué peso? Pero el que me aquí me abre la mano, me encanta. Y no te das cuenta si sudaba y si funcionaba. Porque tenías que echarte un gel y que ahí mojaba todo el cuerpo. Es que ahí está la trampa que al final no tenía idea. Pero en el fondo te vendían un cinturón de 100 mil pesos por la acción de que tú finalmente te caigas de peso por el sudor de que si te pusieras una hoja, digamos, diario con mentolado. Al final era mula. La señora Rosita cocinaba y andaba virando todo el día. O sea, mucha gente con ojo que lo compró. No sé si la verdad es. Y la escapa igual era también porque la urgencia que le daba. Llame ya, llame ya. Como que te presiona. Es que si no se llamaba, y ojo, los que ya abren, los primeros bien llamaron, los primeros 15 minutos, viene a regalar un otro cinturón para el poto o cualquier cosa. Bueno, atención. A ver, esto yo le he preguntado a cuánta persona experto hay que tenga que ver con el rubro automotriz. Me dicen, ¿saben qué? Esa va todavía no la he inventado. Un dispositivo que te ahorraba benzina. Era como una esponja que mientras entraba la benzina, traía los inyectores, guardaba. Entonces como que le pasaba chorritos nomás y de repente te ahorraba la benzina. Aquel que gastaba 20 lucas semanales, te lo bajaba a 12 lucas. Es lo que prometió así como el gas natural de, obviamente, ahorro. Mira. A ver. ¿El alto precio de la gasolina se ha convertido en un problema para usted? Sí, señor. ¿Los precios de la gasolina lo tienen al borde de la locura? Sí, señor. Sí. Pues tranquilo, porque aquí le tenemos la solución. Chip Gas, el economizador de combustible que hará que la gasolina siempre esté barata. Tanto como si estuviera al precio de hace tres años. Es un dispositivo que usted mismo, en forma rápida y fácil, podrá instalar en su vehículo para empezar a ahorrar gasolina. Llame ya al número que aparece en pantalla y ahorre hasta un 27%. Yo tuve un auto que tenía un problema, pero lo que hace es como ahogarte en la manguera de inyección. Es una mierda. Es como que no te pasa benzina la guanda así, po. O sea, no es que te ahorra, te anda mal el auto. Y aparte que si existiera de verdad y sirviera todo, yo creo que usaríamos ese aparatito. Pero ¿cuánto haría? Se usaba el poco. ¿No vemos? No son caros. Por ejemplo, eso costaba 25 lucas. Pero tú ya me llamas por ahí. Es una esponja sólida de partida por dos. Pero atención, fíjate que la otra vez se hizo un estudio. Dijeron que de estos productos llame ya, los que más se venden son de dos categorías y solo dos categorías. Para hacer ejercicio y sacar obviamente caluga. Y los otros son de materia sexual. Así que anda medio cachovar agua, medio caído. Y ahí es donde aparece este producto. No, esto es, usted digamos, lo tiene chico, pequeño, como usted dice. A grande el miembro. No, él no lo tiene. Él lo conoce. Qué bonito, Felipino. Bueno, Mariana lo conoce. ¿Sí? Ah, oh. No, sí. Lo conozco. Miembro pequeño, pero bueno. A ver, acá sí, así como en... No, a Felipino lo conozco, no es esa cosa. Ah, ya, perfecto. Bueno, no, el hombre es poderoso, no lo muestra en foto. Pero Felipino no le citó. Yo siempre terminaba hablando de mí. Bueno, esto... Él necesitó este aparato que era capaz de, a través de una bomba de succión, agrandarte el pene a por lo menos unos 15 centímetros más. Más. O sea, alguien que lo tiene chico, 7 centímetros más. Sí, 10 centímetros más. Mira, esto es el agigantador peñal. Mira. Esta es la situación de Luis. Esta es la de Juan. Y esta era la de Raúl. Hasta que conoció Extension Plus. El primer sistema desarrollado para lograr el tamaño que tú quieres. Llama ahora. Ordena tu Extension Plus y recibe totalmente gratis Endurance Plus. Y disfrútalo por más tiempo. Para mayor tamaño, Extension Plus. A tu medida. No te lo pierdas. Llama ya. En la industria que yo trabajo, el tamaño es lo más importante. Si lo tienes pequeño, lo agrandas. Y si tienes algo normal, ¿por qué no tener algo extraordinario? ¿Por qué tener algo normal si puedes tener algo extraordinario? O sea, dos manos mierda. Pero, chicas, ¿el tamaño importa o no? Es que bueno, vosotros no estás enamorada, ¿viste? No, el tamaño no importa. Pero él ha enamorado de alguien que lo tiene chido. Al momento de tener el sexo. Y por eso un tachangón, una cosita, no importa. Hay un tamaño mínimo. No, no, si está enamorada, si está enamorada, pero no importa. Al momento de tener la relación, tenía que tener el supuesto que era como un cabestrillo, como los caballos cuando los sacan a vaciar. Es como una bomba. No, 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 muy buena pregunta. Son dos productos. Un gel que te echas, así te los frotas, para que no te desgarres. Y después la bomba de succión, que esto comienza a abrirte la... ¿A qué le está pasando? Claro, porque es un tubo cavernoso donde se va metiendo la sangre y después ahí lo tiene. Te metes sangre así. Te metes sangre así al final. No, te va rompiendo y tú después vas llenando con tu sangre la erección, el momento así de... Es como estirar la orejita, es una extensión micro de garros, controlable, y obviamente después ahí tú te luces la cabeza. Si se abusa, yo creo que el producto puede que sea. Salpate, yo creo que acá... Mentira, la hueá también. Con los niños lo compraron. Deba, ya, mucha atención. Esto yo creo que le ha pasado todo y tiene que ver con la cabeza, amigo mío. Uno está en el computador y comienzan los dolores, malas posiciones. Bueno, este es él, una especie de airbag. Esto es como el cojín inflarlo inmediato. Tú te empiezas a sentir mal y se te infla y te protege todo. Bueno, ¿sabís qué? Este se ve prometedor. Al final es una pura hueá, pero promete, mira. ¿Sufre usted de tensión en su cuello y hombros? ¿Se siente tenso y dolorido por el estrés, las lesiones de trabajo o una mala postura? Con el confortador de cuello del Dr. Ho obtiene un alivio instantáneo y siempre tiene el control. Seguro y fácil de usar. Solo bombea, ajuste la presión, relájese por 20 minutos y sienta que el peso del mundo es levantado de sus hombros. Úselo en casa, cuando usted fuera o incluso cuando viaja. Imagíne lo bien que se sentirá. Espere, ordene hoy y también recibirá el DVD del Dr. Ho, Secretos de la Espina Dorsal. En este DVD, el Dr. Ho le enseña a corregir movimientos corporales en actividades cotidianas para prevenir lesiones en la espalda. Siente el alivio con una llamada. Por favor, llame y ordene hoy su confortador de cuello. Ya, pero bueno, está bien así. Iba a tomarte la presión, pero en el cuello. Se lo voy a llegar. Es peligroso. Yo creo. Si te moviliza el cuello, te puede producir una lesión cervical. Imagínate que sigue bombeando y te empieza a tapar y te hace como Marcos Aror, así la llave del león. ¿Pero puede ser un bul esangular? Es la misma función que lo que se puede a veces la gente en los aviones cuando viaja. Es el mismo cojincito, finalmente es lo mismo. Pero con un tejo estás falsito. Más apretadito, rico. Pero con un tejo que usan esos collares para extender el cuello, los masai. Exactamente, porque se van estirando el cuello. Pero eso es como tú dijiste, es ponerte la presión, pero en el cuello. ¿Te aprieta o te da calor? No, te aprieta de alguna manera porque se acomoda, pero luego comienza así como esta especie así de calorcito. Espérate, mira Leila. Mira, oiga, usted le da la vuelta con la mano. Así nomás. Tiene pequeños chiquitos. Es que hace muchos productos, se me tiró. Es picada Leila, mira la gringa muy guapa. Pero el peito tiene la mano chiquitita. Pero puede servir para alargar el cuello. Es que me acuerdo las películas. Me acuerdo las películas. No, pero por ejemplo, yo creo que puede servir para alargar el cuello, ¿no? Sí. Por ejemplo, mira, si no usara Juan Andrés, unos dos centímetros más quería bajar al día. Lindo, mi cuellito tortura. Saldría de cúcuta al media, quedaría como Modigliani. ¿Me dijo cúcuta al media? Bueno, fíjate que hay más. No tiene buen cuenco, tal y que encuentro buen cuenco. Sí, sí. Esa puta por la cara. El idiota se limita de paso. Oye, primero, teniendo. Acabo de ver, supuestamente, una especie de cuello como el ortopédico que ayuda al relax cuando ya los hombros no dan más problema en la postura. Esto, hay problemas de la escoliosis. Hay algunos que se sientan mal, veidos, chuecos, y comienzan a tener problemas, digamos, las lumbares, exacto. Tienen discopatía. Pues bien, este cojín, esta güeya sí que es una mula. Porque es un cojín, no más, a fin de cuentas. Supuestamente, no importa cómo tú te sientes, siempre te va a estar arreglando la columna. ¿A dónde? Mira, mira, ponle a mí. La forma como estás sentado, sino la falta de soporte y colchón. Pero ahora tenemos Forever Comfy, la almohada innovadora que combina un avanzado gel terapéutico y esponja doble de alta densidad para proveer el soporte que necesitas entre tu cuerpo y el asiento. Forever Comfy, transforma inmediatamente un asiento incómodo en uno increíblemente cómodo. Transforma las duras sillas de madera en un asiento acogedor para el comedor. Sigue trabajando sin estarte estresando. Forever Comfy se amolda inmediatamente a tu forma anatómica única para una comodidad personalizada cada vez que te sienta. Llame ya y ordene su Forever Comfy. Oye, yo estaba viendo que Marianita tenía un poquito de escoliosis y ella. Y este cojín la haría de lo más bien. Mira, la haría de lo más bien. Oye, pero este pasaje tan brutito. Que me pasan cosas, me pasan cosas. Bueno, necesito el pregunto 2, bueno, el del L y estamos. Bueno, el cojín y el alargador y estamos. Si no se la ama esto. Toma agüita, toma agüita. Salta, tío. ¿Qué? Mira, a ver, Gonzalo, ¿tú cómo te sentás ahí? Gonzalo, si es que tiene una mala postura, me ha dado cuenta. ¿Cómo se sienta Gonzalo? Es como así. Ya, pues... Tranquilo, el honor se salió con la creza. ¿Por qué no me voy a este estudio? Oye, échate el forrito para el lado. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No podemos estar aguantando él. No, no, no. Ya, bueno, vamos a tratar de continuar. Se está realizando. Espérenme. Come fruta. Oiga, ya Gonzalo lo había anunciado. Tony Lidl. El hombre que después de un accidente sacó una guata así impresionante y hoy día vende superproductos para obviamente tener el cuerpo. Hay una máquina... ¿Tiene el cuerpo así? Ahora sí. Ahora sí. Pero, pero, escucha, hay una máquina que después del accidente quedó mal y se recuperó. Y ahora él vende estos consejos a través de su máquina. Buenísimo. Claro, exacto. Tony Lidl. El Tony chico. Bueno, ¿y qué es lo que pasa con este Tony? Que finalmente son unas máquinas que yo no sé si son de ejercicio o de tortura. Pero bueno, pero mira. ¡Bueno, mira! Pero mira, mira, Tony llega. ¡Oh! ¡Bueno, panullo! Ahí está, parado al lado del modelo. Pero bueno. Súper buena. Pero hay que poder hacer eso antes de poder comprar esa máquina. Esto es el abdominal más completo. Bueno, mira, mira. ¡Bueno, está hecho un loco! ¡Bueno, así es como la super elíptica! Pero mira. Mira, mira, mira. Esos son todos. Pero me lanzan. Pero mira la locura. Esa es tremenda. Esa máquina es tremenda. Pero mira eso, eso, mira. Pero tenés que ser como profesor de chica para tener esa experiencia. Te juro, braz, todo. Yo hice pilates y es muy parecido a ser de todo. Oye, nuestra invitada sabe mucho de estos ejercicios. Por favor. Sí, bueno, en el caso de tuyo, del ejercicio de celos abductores. Funcionó. Hay muchísimo. Ahora, ese que es largo, no sé si será verdad, no. Es muy brutal. Es como la bolola Peter Languila, caché que es como muy larga. Es como muy larga, pero debe ser eficiente también. Pero lo que pasa es que él como tenía un problema en la cintura, él tenía un problema en la espalda. Y esos ejercicios son asistidos. A ver, hay un paliente que el corazón va a hacer abdominales. Esa máquina completa te protege. ¿Cómo se debe hacer correctamente? No hay necesidad. Es que no hay necesidad de estas máquinas si lo puedes hacer solo en tu casa. Si me deja explicar un poco lo que yo le estaba diciendo. Esa máquina te está protegiendo de la zona, sobre todo la zona vertebral. Porque lo que uno tiende a hacer es agarrarse esto y aquí uno, ¿cómo se llama? ¿Tiene problemas acá? Vamos, dale. Manos acá, manos acá. Es como ahí. Manos acá, pero así. No, porque tiene que estirar las piernas, pues, Leila. No, así puede ser. No, pues era así. Sí, dale, mira. ¿Mayor dificultad? Era así. Estás reventando. No. Así, levantás las manos así. Era completo, Leila. No. Claro, es perfecto. Era así. ¿Cómo era? No, no, es con piernas. A ver. No. No, no, no. No, no, no. Oye, llame ya. Me retiro. Llame ya. Estamos revisando 20 años. Oye, atención que estamos revisando los 20 años, dos décadas, de que comenzaron a aparecer estos programas que venden productos realmente insólitos, que te prometen el oro y el moro, pero que finalmente hay un porcentaje que los termina devolviendo, como es la garantía. Igual. Es que acabas de ver, era peligroso, hay que decirlo. Excelente. Bueno, mucha atención porque este también todo el mundo lo pide, el famoso desmanchador mágico. Con un simple lapicito, a ti te estás comiendo una espagueti con albóndiga. Claro. ¡Que mancha! Tu camisa costosa de barca. Sí, hay que sacar la mancha. Exacto. Sí. Es casi. Es casi. Ya, y también, obviamente, apareció este producto, pero derechamente es imposible. Todavía no inventan algo similar. Mira. Yo lo compro. Uy, te manchaste la ropa. Y justo antes de la reunión. No te preocupes. Llegó Mercklin Pen. Quita manchas instantáneo. Mercklin Pen. Es un novedoso producto que elimina las manchas al instante y en cualquier lugar. La exclusiva fórmula de Mercklin Pen, con oxígeno activo, remueve manchas frescas de salsas, vino, café, mate, chocolate y muchas más. Lo podés llevar siempre a todos lados. Es ideal para tener en la cartera, en la oficina y en el auto. Mercklin Pen. El quita manchas para llevar. Oye, la gran pregunta es si la camisa es como esta, es de otro color, no te sirve porque en realidad lo que te tinta es... Es cloro. Es cloro, es sobre blanco. Exactamente, es sobre blanco. Ya te tiñe, te destruye la ropa. Exacto, digamos, te la hace mierda. Es por el pañito aquí nomás, está bien agarradito, la cepilleta, el pañito y listo. ¿Ya el tema argentino es dudoso? Sí. Un salón. Un salón. Un salón. Un salón. Un salón. Un salón. Es lo mismo, es un corrector. Ahora, Salfa, te sale uno de estos productos fallido y no tenía quien reclamarle. No hace nada. Bueno, hay algunos representantes en Chile, pero yo creo que te mandan... Eso me recuperó. Claro. A mí me han devuelto la plata porque sabés que uno se vale fanático. Pero en el CERNAC, los mayores reclamos del CERNAC son de los llamellas. Ahora, Salfa, acionó algo, es verdad. Sí. Tú, Felipe, dijiste, bueno, si estás hablando de un argentino, me doy chanta, trampa, para que... Y algo todo suelto. Pero también, ¿qué pasa si yo le digo que hay chilenos que a veces entran en la misma categoría? ¿Se acuerdan de la pulsera de los once poderes? Para ganar. Pero, espérate. Pero, ojo, no sé, ustedes se acuerdan, pero este partido con la pulsera de los siete poderes. Sí. Pasó a las nueve, y ahora va en la once. Yo creo que va en la quince, en realidad. ¿Sabes que fue en así? Así la venía. Nuestro marcito ganó, atención. ¡Tome ya! Yo tengo mi pulserita hace seis meses, y se me han solucionado todos mis problemas, he cambiado de vida. Le recomiendo la pulsera a todas las personas que la compren, porque hace muy bien. ¿Quiere solucionar sus problemas al igual que ellos? La pulsera biomagnética de los once poderes le espera en nuestros locales, tanto en Santiago como en Valparaíso. Ya, pues, un hermano, más. Es que todo esto apela a la desesperación. A los hombres de PN pequeños, gente que está con el tema económico, o el tema de obesidad. Exactamente. Esa es persona del tema. Pero, Felipe, yo he visto gente que es más, digamos que es más letrada, que andan con cosas de pobre, que le hace como que los iones, hay como un tema como iónico. El tema de los iones, y aparte, si uno cree, la cosa funciona. Bueno, si todo el tema es que uno se sugestiona. Mariana lo tiene claro. Uno se sugestiona y dice, me sirve, me sirve, tengo que ser más fuerte. Yo creo que la pulsera roja, de las buenas víveras, etcétera, y creo que tiene que ver por ahí. Ahora me acuerdo que en ese minuto, cuando salieron estas famosas pulseras de los siete, ocho mil poderes, algunos doctores estaban súper enfados y decían, si es que esto usted no puede ser, es que no engañara a la gente. Porque realmente era una estafa. Oye, pero mucha atención. Finalmente, el mejor consejo que le podemos entregar a todos es que simplemente use lo que se ganó en siglos, si no decir milenios o millones de años de evolución. Su cerebro. Y si es que algo promete, milagro, de forma instantánea, eso derechamente no existe. Mejor tómese el tiempo, coma bien, haga ejercicio, pero no espere que nada de la solución a la vida, de la noche a la mañana. Finalmente, esto llegó cuando partió, esto hace 20 años, llegó a ser, digamos, tan un fenómeno en la televisión chilena, que la gente de Plan Z, en el desaparecido, donde yo partí, Canal Rock and Pop, el 2, ellos se aburrían y se bromeaban con esto, y decían, usted está aburrido de control remoto, que es la fila que se le perdió, desenchufador, dos mil. Atención, lo mejor está en la bala que haga. Es una broma todo esto, mira. Llame ya, el teléfono que ve en pantalla. ¿Han echado de esos repetitivos y nefastos comerciales de llame ya? Entonces, llame ya y obtenga de inmediato el desenchufador dos mil. Todas las personas aburridas de los comerciales llame ya han llamado de inmediato para conseguir este maravilloso producto. El desenchufador dos mil es un aparato muy fácil de usar, práctico y sobre todo cómodo. ¿Pero qué hace el desenchufador dos mil? ¡Desenchufa su televisor! Su extremo ganchesco puede desenchufar cualquier aparato de televisión. Científicos que optimizan la energía de tu brazo, de modo que no hagas ningún esfuerzo. ¡Llame ya y obtenga el desenchufador dos mil por el precio que aparece en pantalla! Si no quiere más comerciales llame ya, entonces llame ya. Bueno, así llegó el nivel de parodia. Plan Z, ustedes los que verán en pantalla, los creadores de 31 Minutos, ¿sí? La tremenda y exitosa serie infantil. Bueno, ellos ya se burlaban en los primeros años de todos estos productos de llame ya con desenchufador y otros tantos. De ahí nació incluso a Plaplac. Ahí estaba, ahora sirve conmigo. ¡A 20 años de los inventos y productos del llame ya!